Yo ya tuviera mi carrito. Tenemos que hacer eso, que a veces tic-toc que lo se va a pedir. No, todo comienzo. Oye, pensándolo bien, si tengo un perfil, pero se va el sistema que viene. Ah, ya, está unido. Sí. Ya, pues vamos, no le podemos hacer que ponga el pan. Bueno. Mira cuánto ha hecho la cubana, cuánto lo ha hecho. Pues escuchaste, anoche. Ya, no, a ti no te he hecho el ombrella, bien, en serio. Reels, ¿verdad? ¿verdad que me hicieron el padre? Sí. Con lejos. Reels, pero... Ehm... Efe. ¿Verdad? ¿Verdad? Un lugar. ¿Verdad? 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 No, no tienes que ver en el futuro. Sí. Ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.